Desde pequeña, todo lo que sea el contacto con la gente, hablar con la gente, incluso hasta llegar al punto de cotilla a veces. Y nada, pues al final de mayor y a la hora de elegir grado universitario y por una parte futuro profesional, pues sabía que periodismo era yo, era lo que necesitaba y lo que se me iba a dar bien. Lo que más me está gustando de la carrera y más concreto de la universidad, porque es algo que no ofrecen otros grados de periodismo en otros centros, pues es toda la parte práctica, o sea, desde el primer día de universidad nosotros trabajamos en redacciones, en estudios de radio, en platos de televisión, o sea, sales de aquí y te sientes un verdadero profesional y es que desde el primer día te tratan como tal, o sea, entonces ya vas creciendo poco a poco y también de la mano de profesores que trabajan en otros medios a la par que dan clase, ¿no? Y bueno, al final creo que es una experiencia que te enriquece muchísimo. Llevo ya más de la mitad de la carrera y la verdad que no puedo estar más agradecida de haber escogido este grado y también esta universidad. El grado de periodismo de la Universidad Villanueva ha cambiado radicalmente en este curso. Hemos volcado todos nuestros esfuerzos en hacer que los estudiantes desde el primer día sepan que van a aprender haciendo, aprender practicando. Por eso ahora cuando un alumno entra lo primero que hace es tener prácticas de televisión, prácticas de radio, edición de vídeo, redacción, es decir, todo aquello que le permite aprender la profesión pero practicando, acompañado de algo que es muy importante, el claustro de profesores. Es decir, no solamente se trata de aprender televisión, se trata de que te lo enseñen aquellos periodistas que todos los días se pasan ocho horas al día presentando informativos o realizando informativos. No solo se trata de aprender la radio, sino que se trata de que te lo dé el periodista que lleva en el medio radiofónico más importante del país, por ejemplo, los podcasts. Se trata de que seamos los profesionales que practicamos los que enseñemos a los periodistas a adquirir esa experiencia para cuando acaben la carrera ya estar respondiendo a las expectativas de las empresas. Lo que nos demuestra la experiencia de la universidad durante los últimos años es que hay muchas ofertas de trabajo para los periodistas. Lo que pasa es que son ofertas de trabajo cada vez más exigentes. El periodismo tiene poco que ver con lo que era, ya no digo hace 20 o 30 años, incluso hace 10 años. Ahora se necesita el periodista integral.